¡Oh, mirad eso! ¡Es un pequeño perrito! ¿Qué? ¿Cómo que un perrito? En la mitad hay una cueva. ¡Eso es imposible! ¿Qué? ¿Un perrito? ¡Yo también quiero ver un perrito! Eh, pues ven aquí, Dib. Ven, mira, mira, es un perrito. ¿Qué? Eso no es un perrito. Eso es una araña. Ven, perrito, ven, ven. ¡Deme un abrazo! ¡Oh, no, no, no! ¡Le está atacando el perrito! ¡Maldición! ¡Me duele! Tranquilo, Dib, yo te ayudo. ¡Ah, ¿dónde estás? Ven aquí, araña. ¡Ah, me duele, me duele, me duele! ¡Me está mordiendo! ¿Qué estás viendo, Mike? ¡Se nos está sirviendo! Ok, ok, tranquilo. ¡Le hago el superpoder! ¡Oh, Dios! ¡Yo también le ayudo! ¡Muere! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso no era un perrito. Me parecía un perrito. ¿Pero de qué hablan? Eso era una araña. ¿Pero estás bien, Dib? ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha mordido! ¡Pero creo que sí! ¡Ah, Minero! ¿Estas son las arañas que teníamos que eliminar de la cueva? ¡Ah, sí! ¡Pero creo que esa era la única! ¡Ah, ¿estás seguro, Minero, de que no habrá ninguna más por aquí? ¡Las podemos matar a todas, eh! ¡No, yo creo que con eso el trabajo ya estaría hecho! Sí, el único trabajo que te va a dar a ti ahora, Minero, es eliminar absolutamente todas estas telarañas. Pero yo ya no me pienso preocupar por esta cueva. ¡Oh, está lleno de telarañas! ¡Pues claro, es normal, güey! ¡Está lleno de arañas! ¿Qué esperabas? Sí, pero la última araña que hemos encontrado era bastante extraña. ¡Y qué extraño que no hayan más! Habían demasiadas telarañas. Bueno, Minero, espero que te vaya bien, limpiando todas las telarañas que quedan. ¡Oh, sí, tranquilo! ¡Tengo mucho trabajo! Pero nuestro trabajo ya estaría más que terminado, chicos. Ahora ya podemos regresar a casa. Y todo gracias a que ya hemos eliminado la araña que había que eliminar. ¡Ay, sí, y gracias a mí y el destructor de monstruos! ¡Dios mío, detente, Mike! ¡Que nos matas! ¡Ya es suficiente, Mike! ¡Dios mío! Y de hecho, Mike, ya no queda ni una sola araña. Ya no es necesario estar con esos dichosos rayos. ¡Ay, bueno, está bien! Me gustaban mis rayitos. Ah, pero bueno, venga, va, chicos, tenemos que regresar a casa. Así que, chicos, ya por fin hemos llegado a casa después de un día duro de trabajo. Esperen un momento. ¡Ah, es Nubi! Oye, ¿pero qué hace Nubi afuera con una computadora? Pam, tal vez no deberíamos de molestarlo. Se ve que está ocupado. Eh, oye, Nubi, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, oh, hola, amigos. Estoy jugando a Roblox. Eh, ¿pero qué estás haciendo jugando a Roblox aquí y no en tu casa? Es que vino una araña y me asusté mucho, así que me vine a jugar aquí afuerita. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué, también hay una araña en tu casa? Creo que la ciudad se está infestando de arañas. Ah, tal vez deberíamos de exterminar la araña de su casa. Bueno, la verdad, yo no pienso hacerlo. Suficiente trabajo por hoy. Sí, ya fue mucho, wey. No quiero utilizar mis grandiosos poderes con araña de Nubi. ¡Puah, puah! Sí, ya los hemos visto, Mike. Ay, chicos, yo me quiero ir a casa. No me encuentro muy bien. ¿Qué, Dave? ¿En serio estás enfermo? Eh, pues no te me acerques. ¡No te me acerques! No, 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 que me vas a poner enfermo a mí. Ay, Dave, creo que deberías de tomar más agua. Eso es bueno cuando estás enfermo. Sí, o algo de té caliente o un chocolate. Eso siempre está bien. ¿Y algún medicamento? ¿O unos tacos, wey? No, 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 los tacos no sirven para absolutamente nada, Mike. Eso le va a poner peor. ¡Qué asco! Ay, me siento mareado, chicos. Oigan, pero ¿nadie me va a ayudar con mi araña? Eh, no, Nubi. Nadie te va a ayudar con tu araña. Ay, yo me voy para casa, chicos. Ah, bueno, no pasa nada. Así que, chicos, creo que nosotros tres podemos pasarlo bien. Vamos a ir a jugar unos cuantos juegos. Sí, vamos a tu casa, wey. Ahí tienes muy buenos juegos. Exacto, exacto. Vamos, venga. Aunque ahora que lo dices, Mike, estoy algo cansado. Ay, Agüita, tu casa está muy sucia. ¿Acaso nunca lavas los platos? Ah, mira, ¿saben qué? Creo que yo me voy a ir a dormir y vosotros limpiarme la casa, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre, no? Vuelveme a decir eso y voy a usar mis superpoderes en tu casa. Oye, mi casa, wey. ¿Qué haces, desgraciado? No puede ser. Venga, va, pues vamos a jugar. Ah, Dios mío. Vamos a jugar algún juego. Déjame ver, chicos, porque podríamos ver algo en la tele. Ah, yo quiero jugar con la Nintendo Switch. Ah, bueno, pues entonces voy a agarrar las Nintendo Switch que tengo aquí. Venga, eso es. Toma, aquí tienes una para ti, Mike. Una para ti, mía. Y otra para mí. Eh, pero luego me las devolvéis, ¿eh? Ah, yo pensaba que era un regalo. Ah, pues bueno, vamos a jugar un rato. Uy, voy a ser el mejor jugando a Super Mario, chicos. No, 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 oye, yo voy a ser el mejor. ¡Yah! 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 ¡Ven! ¡Soy el mejor de Super Mario! Ay, ya me cansé de jugar contigo, Agüita. Eres muy bueno. Sí, wey, yo prefiero jugar Fortnite o Roblox. Aunque no sé, chicos, ¿no habéis visto la hora que es ya? ¿Qué a todo esto? ¿Deep nos ha llamado o alguna cosa? Hace rato que no sé nada de él. No, no hemos hablado en ningún momento, ¿verdad, chicos? No, a mí no me ha escrito ni nada. Ah, bueno, pues tal vez deberíamos de ir a verle. Estaba enfermo. Hmm, sí, yo también estoy algo preocupada. Vamos a verlo. Oigan, pero tenemos que tener muchísimo cuidado cuando revisemos a Deep. Eh, pero ¿por qué? ¿Qué dices? Pues porque está enfermo, wey. Puede contagiarnos. Oh, sí, es cierto. Tenemos que taparnos. Ah, en eso sí, tienen razón. Vamos, acompáñenme, chicos. Vamos a ir a revisar a Deep a su casa. Pero la verdad es que yo tampoco me quiero poner enfermo ni nada parecido. Así que vamos, chicos, vamos. ¿Y Nubi? ¿Nubi estará bien en su casa? Eh, Nubi, hola. Yo no veo ninguna araña. Ah, Nubi, sigue ahí. Oye, Nubi, creo que ya no hay nada en tu casa. ¿Qué? ¡Se fue el araña! ¡Genial! Ahora voy. Ah, sí, pero nosotros tenemos que ir a revisar a Deep. ¡Rápido! ¡Dip! ¡Dip! Oye, Deep, queremos comprobar si estás bien ahí en tu casa. ¡Hola! ¡Dip! ¿Estás ahí? Sí, chicos, entré. ¿Eh? ¿Qué? ¿Podemos entrar, Deep? Ah, creo que la enfermedad le ha afectado a la voz porque suena muy extraño. Vale, Deep, vamos a entrar. ¿Estás preparado? Vamos. Venga, suban, chicos. ¡Acompáñenme! Sí, chicos, suban. Hola, Deep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no, ¿no se ha comido las hamburguesas? ¿No está en la cocina? Hola, Deep, ¿en el baño no está? Debe de estar arriba, güey. Estoy en mi habitación. En tu habitación. Ya, voy para allá. Acompáñenme, chicos. Suban, suban, suban. ¡Ah! ¿Qué es eso? Eh, ¿qué pasa, mía? ¡Ah! ¿Qué ha pasado, Deep? ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Qué? ¿Te has convertido en una araña, Deep? ¡Ah! 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 ¡Corre, chicos! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Darás prisa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué es eso? ¡Tenemos que exterminarlo! ¡No, no podemos exterminarlo! ¡Es nuestro amigo! ¡Tenemos que ayudarle! Ya no soy Deep ahora. Eh, pero entonces, Deep, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ahora soy Deep araña. ¿No, qué? ¡No! ¡No eres Deep araña! ¡Eso es aterrador! ¡Espera, agüita! ¿Qué tal si utilizo mis superpoderes? Ah, vale. Puede ser una buena idea. ¡Vamos, vamos para arriba! ¡Venga! ¡Quédate abajo, mía! ¡Quédate abajo! ¡Dispárale, Mike! ¡Ja! ¡Cáme, cáme, cáme! Como yo pensaba, no está funcionando. Lo único que vas a hacer, Mike, es destruir la habitación de Deep. No destruyan mi habitación. Esta es la habitación de Deep araña ahora. ¿Qué? ¡No! ¡Está colocándote las reyes por todas partes! ¡Ah! ¡No, amigo! ¡Nos quiero atrapar! ¡Corre! ¡Ora van a ser míos y me los voy a comer! ¡No, no! ¡Tenemos que romper el suelo! ¡Romper el suelo! ¡Romper el suelo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Tapa, tapa! Deep, no eres Deep araña. ¡Eres Deep! Soy Deep araña. Le he robado el cuerpo a Deep. Sí, claro. Lo que tú digas. Pero no vas a matarnos, ¿verdad? Somos tus amigos. No, no son mis amigos. Ah, quizás solo... Tengo hambre. Oye, Deep. Tengo algo rico. Es una tarta. Sí, tarta. ¿Qué? Puede ser que le gustan las tartas. Oh, tengo mucha hambre. ¡Oye, Deep! ¡No, no, no! ¿Qué? Y ahora lo voy a comer a todos ustedes. ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, chicos! ¡Escapar, escapar! ¡Dios mío! Amigo, Deep se ha vuelto loco. No, quédate ahí dentro. No vas a salir. ¡Vamos, chicos, rápido! ¡Este tipo se ha vuelto loco! ¡Este tipo se ha vuelto loco! ¡Vamos! ¡Ay, no puede ser, amigo! ¡Perdimos a Deep! ¡Eh, su casa ahora está llena de telarañas! Ahora esta es la casa de Deep Araña. Y además, chicos, no sé por qué nos está tratando de matar. ¡Si es nuestro mejor amigo! No, ya no es nuestro mejor amigo. Ahora es una araña. Ah, bueno, ahora sabe que nos hemos ido. Y eso no es una buena señal. Probablemente venga por nosotros. Vamos, chicos. Los estoy esperando. Regresen a mi casa. Eh, no, no, no. No pienso entrar. No vamos a regresar a tu casa, ¿verdad, mía? No, no, qué miedo. Bueno, de momento soy muy pequeño. Solo me tomará unas horas llegar a mi máximo nivel. Espérenme. ¿Qué? ¿Que va a llegar a su máximo nivel? Creo que tenemos que irnos hasta el otro lado de la ciudad rápido. ¡Oh, Dios mío! Sí, tenemos que irnos. Vámonos al otro lado de la ciudad. Al otro lado de la ciudad ya no nos vas a poder atrapar, Deep. Yo les dije que no soy Deep, que soy Deep Araña. Que sí, lo que tú digas, Deep Araña. Vámonos, chicos. Deep, te juro que te recuperaremos. No, nunca van a recuperar a Deep. Vamos, chicos. Tenemos que irnos rápido de aquí. Espera un momento, Mike. ¿Cómo corres tan rápido? No lo sé. Le tengo miedo a las arañas. Espera un momento, Mike. No me vayas tan rápido. Ay, no se preocupen, chicos. Vengan, coman ese taco mágico y van a correr súper rápido. ¿Qué? ¿Un taco mágico? Toma esto, mía. ¿En serio? ¿Eso existe? ¡Wow, wow, wow! ¡Ahora voy mucho más rápido! Ya ven, les dije. Vengan, acompáñenme. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos súper rápido, mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Tenemos que ir al lugar más seguro de la ciudad. ¿Y cuál podría ser? Yo creo que el lugar más seguro de la ciudad podría ser el banco, güey. ¡Oh, sí, sí, sí! El banco es un buen plan. Ya hemos llegado a la otra punta de la ciudad. Ah, pero ya se me ha terminado la velocidad. Es que el taco no dura para siempre. Pero a pesar de que estemos aquí en el otro extremo de la ciudad, da exactamente lo mismo porque como Deep se vuelva gigante, nos encontrará súper fácil. No sé si tendremos alguna posibilidad. No, no es Deep. Es Deep Araña. Es nuestro amigo Deep. Yo creo que si construimos algunas defensas o algo... ¡Oh, sí! Yo creo que deberíamos de construir algo que lo pueda detener. Pero todo esto... ¿Veis que en el banco nos vamos a poder esconder? Seguramente están los trabajadores y no nos van a dejar entrar. Ah, yo creo que tal vez hoy el banco esté vacío. ¿Vacío está segura de eso? Aunque, bueno, ya es de noche. O incluso tal vez nos puedan ayudar de alguna forma. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien en el banco? Hola. Hola, ¿hay alguien ahí? Yo creo que está completamente vacío. ¡Ah, huevo! El banco está vacío. A ver, nos podríamos quedar el dinero que hay o algo. Sí, sí, sí. Mirar esto. Podemos acceder a la parte de atrás del banco. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Eh, sí, señor banquero! Me gustaría que me diera un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? No, no. Tú no tienes un millón de dólares. Eres pobre. ¡Ah, demonios! ¿Y si lo saca de la cuenta de Agüita? ¿Qué? No, de su cuenta menos. Yo tampoco tengo un millón de dólares. Ya, chicos, paren. Recuerden que hay un Deep Araña persiguiéndonos. Sí, dentro de poco va a llegar a su forma final. Oigan, pero ¿cómo podríamos construir defensas para detenerlo? ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! Llegando a la cámara secreta del banco. ¿Qué? ¿A la cámara secreta? Exacto. Ya que la cámara secreta está llena de llaves de creativo. ¿Y cómo demonios sabes eso, güey? Porque ya ha estado más de una vez. Vamos, chicos, es justo por aquí, por la parte de atrás. Acompañarme, acompañarme. Ah, chicos, creo que no deberíamos de estar aquí. Sí, queda exactamente lo mismo. Podemos estar aquí. Además, está el banco vacío. Vamos a protegerlo para que Deep Araña no nos pueda atacar. Vamos, es justo por aquí. ¡Wow, wow, wow! Vamos a llegar a la parte más segura del banco. ¡No manches! ¡Hay rayos lásers! ¡Cuidado! Como no es la primera vez que he estado aquí, mirar esto. ¡Ay, qué es, pero un momento! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡No, no, que muero, que muero, que muero! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, perfecto! Tenga mucho cuidado al pasar. Eres bien, ¿no? Yo puedo pasar todo recto si que me hagan daño los lásers. A ver, es imposible. ¡Observa, tonto! ¿Qué? Espera un momento, Mike. ¿Tú? ¿Cómo? Se te olvida que tengo poderes. ¡Diablo! ¡Ah, cómo lo hiciste, Mike! ¡No, venga, vamos, vamos, vamos! Ten mucho cuidado, que no te golpeen. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Venga, listo! ¡Ya, ya, ya, pude, pude! Ah, pero ahora, ¿cuál será el código? Eh, tranquilo, chicos, que me sé el código. El código es 1, 2, 3, 4. ¡Ahí está! ¡Abierto! ¡Wow, eso fue muy fácil! Ah, chicos, una pregunta. ¿Quién es ese tipo que está atrás tuyo, Agüita? ¿Eh, qué tipo? ¿Qué estás diciendo? ¿Eh, eh, what? Eh, hola, chicos. Eh, ¿quién eres tú? Ay, yo me llamo Juan. Encantado de conocerle. Espera un momento. ¿Estabas robando? Oh, sí, exactamente. Es que eso es lo que soy. Soy un ladrón. ¿Y qué habéis venido a buscar? Ah, hemos venido nosotros también a robar, ¿verdad que sí? Así es, necesitamos unas llaves de creativo. ¿Las has visto, señor ladrón? Ah, déjame pensar. Creo que estaban justo por aquí. De hecho, yo también vine a buscarlas. Ey, ¿para qué vas a buscar las llaves del creativo, Juan? Porque son muy valiosas. ¿Y para qué la queréis vosotros? Ah, y es que nuestra idea es asegurar el banco. Tenemos que volverlo mucho más seguro para poder refugiarnos en él, colocando trampas y demás cosas. Ah, ya entiendo. ¿Qué es? Por la araña gigante, ¿verdad? Ah, sí. ¿Tú también has visto la araña gigante? Sí, era un araña horrible de color rojo. Yo también necesito una llave de creativo para irme volando de aquí. Pero vosotros llevaros las que queráis. Ok, déjame ver. ¿Y sabes dónde están? Sí, deben de estar en las cajas. Vamos allá. A ver. ¡Wow! ¡Llave del creativo! Tenemos una. Dios, esto está lleno de diamantes. Pero tiene que haber más otra llave del creativo. Necesitamos una más. Otra llave del creativo. Toma, te voy a dar otra llave del creativo a ti también, Juan. ¡Wow! Muchas gracias. Y ahora tomo una para ti, Mike. ¡Oh, huevo! Gracias. Y otra para ti, mía. ¡Ey, gracias! Y ahora las utilizamos en 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Ya puedo volar! ¡Oh, vamos! ¡Ahora me voy a poder ir de aquí! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós! Eh, creo que no deberías de hacer eso. Ah, bueno, vale. Está bien. Adiós. ¡Ay, qué tipo tan raro, ¿no? Sí, al fin y al cabo era un ladrón. Creo que deberíamos de arreglar esto. A los del banco no les va a gustar. Ahí está. Perfecto. Aunque, claro, sí vamos a proteger el banco. ¿Sabes? No deberíamos de necesitar esta puerta de aquí. Bien pensado. De hecho, ¿sabéis también lo que no vamos a necesitar? Estos lásers. Que son realmente peligrosos. ¿Qué? ¿Qué es esto de aquí? Módulo de inteligencia, módulo de daño. Ah, ya entiendo por qué estos lásers son tan peligrosos. De hecho, estos lásers los podríamos colocar por fuera. Creo que es una mejor opción. Eso es. Vamos a romper todos estos lásers y luego ampliaremos esta zona. Perfecto. De por sí, chicos, el banco ya es bastante seguro. Pero evidentemente lo tenemos que volver muchísimo más seguro. Sobre todo antes de que llegue Deep Araña. Eso sí va a ser muy peligroso. Pero tenemos que agarrar materiales que nos permitan asegurarlo bien. Es por eso que voy a sacarme todo esto. Eso es. Y ahora vamos a convertir todo este banco en nuestra propia sala de seguridad. En nuestra propia base ultra segura. Sí, vamos a volver este lugar súper seguro. Es por eso que ya no vamos a necesitar nada del banco. Ayudarme a borrar todas estas cosas. Venga. Vosotros ir borrando eso. Yo voy a ir borrando esta zona de aquí. Que no sirve para absolutamente nada. Jo, jo, jo. Eso es. Quito las computadoras. Quito todo. Ah, Agüita. Pero, ¿qué dirán los trabajadores cuando vuelvan mañana? Aseguro les va a encantar el nuevo banco que vamos a hacer. La nueva remodelación. Les aseguro que les va a encantar. Y esta vamos a sacar todo lo necesario. De hecho, si agarro y utilizo los siguientes comandos. Con este hacha del poder. Voy a poder fácilmente sacar todo esto. De esta forma. ¡Bua! Ya queda mucho más limpio. Y ahora vamos a volver a este lugar súper, súper seguro. Esta parte de aquí creo que tampoco nos va a hacer falta. ¡Uy! Ustedes tranquilos, amigos. Voy a buscar a alguien que puede ser de gran ayuda. ¡Ahorita vengo! ¡Oh, vale! Está bien, Mike. Este sí que va a ser un lugar ultra seguro. También vamos a sacar todos estos candelabros que no sirven para absolutamente nada. De esta forma. Desde aquí hasta aquí. ¡Listo! Y ahora vamos a sacar todo este suelo con alfombras que no sirve para nada. De hecho, ¿saben qué? Voy a colocar posición 1. Y aquí la posición número 2. Y voy a reemplazar todas las alfombras de color gris por aire. ¡Bum! Y vamos a cambiar estos bloques. Ayúdame, mía. Perfecto. ¡Oye, Agüita! ¡Mira! ¡Me he encontrado algo de ayuda! Raúl y Manuel. Esos tipos nos van a ayudar a acabar con Deep y proteger este lugar. Sí, yo odio las arañas. Espera. ¿Cómo que arañas? ¿Le íbamos a exterminar con tu asma? No, hemos venido aquí a exterminar una gran araña. Estoy preparado. Y lo primero que vamos a tener que hacer es modificar todo este lugar. De hecho, lo primero que voy a comenzar cambiando es todo el suelo. Este suelo no sirve para absolutamente nada. Ya que es un suelo completamente hecho de madera. Sí, definitivamente este suelo no va a aguantar a Deep araña. Sí, exacto. Así que lo voy a cambiar, por ejemplo, por... Vamos a ver... ¡Bum! Este de aquí puede estar bien. Este se ve bastante seguro, pero creo que... Tal vez este iría bastante mejor. Eso es. Estos bloques de aquí también. Y luego, para que no se fusione con esto, vamos a modificar todos estos bloques por estos otros. ¡Perfecto! Ahora ya el banco se va viendo más seguro. ¡Ey! ¿Pero dónde está la entrada al sótano? Acompáñame. Es justo por aquí. La entrada está justo por aquí detrás. ¡Oh, sí! Esto va a ser una muy buena base para defendernos de la araña. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar todo este lugar y sacar toda esta pared de esta forma. ¡En serio! Ya le hemos liberado un poco este área de aquí. Pero que, claro, ahora la entrada es bastante grande. Eso no te lo voy a negar. Y, de hecho, ¿saben qué, chicos? Podrían comenzar a hacer una zona justo por aquí debajo. ¿Qué les parece? Una zona que pueda contener armaduras, armas y más cosas. Podrían hacer una sala justo debajo. ¡Oh, sí! Bueno, de eso me encargo yo y Raúl. ¡Vamos a la obra! ¡Ven, nena! ¿Eh? ¿Qué has dicho? Y, bueno, Mike, tú y yo vamos a modificar la parte de fuera. ¡Ah, sí! Vamos a hacer este lugar súper seguro. Muy bien, la entrada se ve bastante bien, pero creo que deberíamos de modificarla y colocar algo mucho mejor. Vamos a necesitar mayor seguridad y cambiar un poco la apariencia, si no, no se va a ver tan seguro. Sí, yo creo que deberíamos colocar cámaras de seguridad o algo, ¿no? Sí, 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 eso está bien. Pero antes de colocar las cámaras de seguridad, creo que deberíamos de modificar un poco los bloques. Podríamos modificar los pilares que tenemos aquí gigantes por algo mucho mejor. Como por ejemplo, vamos a ver, deep slate, ¿puede ser? Sí, esa no es mala idea, ¿eh? O piedra negra u otro. Sí, esa puede ser una buena opción. A ver, déjame ver. Vale, mira esto, Mike. Vamos a cambiar todos estos bloques por estos de aquí. Eso es. Para los pilares creo que va a quedar muchísimo mejor. Así hasta abajo. Perfecto. Vamos a cambiar este bloque de aquí. De esta forma. Muy bien. Hasta arriba. Vamos a hacer exactamente eso con todos los pilares. Yo creo que es más fácil si simplemente hago así. Coloco estos bloques de esta forma. Y así, ¡boom! Facilito. Lo mismo por este otro lado. Y mira, Mike, voy mucho más rápido que tú. Ay, sí, pero tú estás usando una herramienta especial, tramposo. No es trampa, Mike. Sí tenemos que asegurar este lugar. Ay, qué estúpido. Pero lo que también me gusta bastante es que hay partes que ya estaban hechas de por sí con deep slate. Y de hecho, también me gustaría cambiar el tejado. Ya que el tejado tiene unos bloques que no creo que sean tan resistentes. No se ven tan seguros. Vamos a cambiar estas losas de cuarto. Que están por aquí. Y vamos a reemplazarlas absolutamente todas por estas de piedra negra. ¡Ve! ¡Oh, la madre! ¡Sí queda mucho mejor! ¿Verdad que sí? Y estos bloques de aquí arriba también los voy a cambiar por bloques de oro. Ahora sí se ve como un banco millonario, güey. Sí, pero no tan solo un banco millonario. Un banco súper seguro. Y de hecho, ¿sabes qué? Vamos a cambiar estos muros de aquí, de Diorita. ¿Por qué bloque lo podríamos cambiar? Por uno obviamente más seguro. Como por ejemplo, a ver, déjame revisar. Vamos a subir desde aquí hasta aquí abajo. Vamos a modificar estos bloques. Muros de Diorita por tal vez bloques de Netherite. ¡Bah! ¡Dios! ¡Es el bloque más seguro que he visto! Ahora sí se ve muy seguro, ¿eh? Obviamente. Y de hecho, ¿sabes qué? Como ya no va a ser ningún banco, podríamos quitar todo este logo de banco de aquí del medio. ¡Ayúdame, Mike! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ya no va a ser banco! ¡Va a ser nuestra base segura! ¡Exactamente! Eso es, sacamos estos bloques. ¡Perfecto! ¡Listo! Esto de aquí también. Ya no va a ser un banco nunca más. Vamos a terminar de rellenar todo esto con Netherite. Eso es. Desde aquí hasta aquí arriba. ¡Perfecto! Y este interior también lo podríamos hacer con Netherite. ¡Maravilloso! ¡Mucho mejor! ¡Ja, ja! De hecho, ¿sabes qué? Esto lo vamos a rellenar con oro. ¡Hasta ahí! ¡Perfecto! Ahora nuestra base súper segura se está viendo mucho, mucho mejor. Oye, Agüita, ¿pero ya te diste cuenta que tenemos tres posibles entradas para que entre la araña? Ah, sí, es cierto. Tal vez deberíamos eliminar alguna de ellas. Es por eso que vamos a entrar por la entrada principal. Vamos a sacar desde aquí hasta aquí delante. ¡Bum! Y ahora vamos a llenar todo esto con bloques de cuarto. Y así solamente nos quedará una entrada. Eso es, lo mismo desde aquí. ¡Y listo! Ya tendríamos las dos entradas completamente cerradas. Pero hay algo que no me convence y son los colores. Y definitivamente creo que estos colores combinan muy, muy mal. Por lo menos para esto de aquí que no deberían de ser entradas. Es por eso que vamos a sacar todo esto. Sacamos todos estos bloques. Yo creo que tal vez rellenarlo con bloques de oro. Sí, rellenarlo con bloques de oro va a hacer que se vea mucho más millonario. ¡Bum! Rellenamos por aquí arriba. ¡Y listo! ¡Mucho mejor! Desde aquí hasta aquí también vamos a rellenar con bloques de oro. Que suban hasta arriba del todo. ¡Oh, ya viste! Ahora combina mucho mejor, Agüita. ¡Exacto! Vamos a terminar, modificar esto. Con estas losas de aquí. Y con esto otro. ¡Perfecto! Estos bloques que van a quedar muchísimo mejor en los pilares. Combina muchísimo mejor con la Dipslay. Y también por aquí. Eso es. Estos bloques también los cambiamos. ¡Perfecto! Lo mismo por aquí. ¡Y listo! Esto ya estaría. Oye, ¿pero no crees que esta base se ve como media aburrida? ¿Y si pruebas colores como rojo, azul, agüita o naranja? Bueno, puede estar bien. Déjame probar. Entramos dentro y vamos a modificar los 100 bloques más cercanos de concreto gris. Un concreto de color azul claro. ¡Ey! ¿Qué te parece, Mike? Bueno, de hecho que he modificado también las carreteras de la ciudad. Estás bien menso. Ahora se ve muy chistoso. Ah, bueno, creo que tal vez no lo debería de haber hecho así. Mejor lo voy a sacar. Y creo que voy a sustituir estos bloques en lugar de por ese, por tal vez, terracota cian. Y bueno, así no se ve tan mal. Se ve exactamente igual de aburrido, güey. ¿En serio? Ah, no puede ser. Bueno, pues entonces se quedará así. Pero lo que sí que creo que debería de cambiar son estos bloques de madera. Vamos a modificar estos bloques de madera que están justo por aquí por tal vez concreto de color negro. Sí, güey, porque la madera no es para nada. Perfecto, mucho mejor. Esto le va a dar un gran contraste con el resto de colores de nuestra base. Quiero ver cómo se ve la parte de atrás del banco también, para ver si se ve bien o mal. Yo creo que se ve bastante bien. Pero eso sí, de lo que me he dado cuenta es que tal vez deberíamos de cambiar estas vallas por algún tipo de muro. Como por ejemplo, este muro de aquí creo que no se vería absolutamente nada mal. Sí, creo que va a ser este muro, ¿eh, Mike? Ayúdame a cambiarlo. Ayúdame, Mike. Tenemos que colocar estos muros por todas partes. Tenemos que reemplazar todos estos bloques. Sí, estos muros están muy bien, güey. Sí, 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 pero tú ves por el otro lado. Yo estoy haciendo este. Va, 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 va. Ahí está. Rellenamos todo esto. Perfecto. Esto de aquí está bien. Necificamos también la parte de delante. Y ya veréis cómo la araña no va a acabar con nosotros. Nosotros acabaremos con Deep Araña. Pero ¿no deberíamos regresar a la normalidad, güey? Sí, bueno, vamos a ver si conseguimos regresarlo a la normalidad. No sé si va a ser muy fácil. No te lo voy a negar. Ay, me da miedo mucho a las arañas. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Me dijeron que íbamos a cazar fantasmas. Jajaja, romita gamer, pa. Ya nos ayudarás más tarde. Creo que así está quedando bastante, bastante bien. Pero de hecho, para darle un toque de mayor seguridad, vamos a colocar algo de bedrock. Eso es. Diría yo que alrededor de todo el banco. Banco ya no, nuestra base es súper segura. Y tenemos que hacer esto rápido. Oh, no, he sacado esto. Porque Deep se va a hacer mucho, mucho más grande. Va a ser muy peligroso. ¿Podríamos con él agüita? Sí, 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 porque mía. ¿Y el aldeano qué has traído? Están haciendo la sala de las armaduras y armas. Ya estoy deseando de verla. Ahí está. Vamos a colocar más por aquí. Perfecto. Y por aquí también. Yipo. Vamos a hacer lo mismo por la parte de atrás. Vamos, Mike. Tú ves sacando y yo voy colocando. Es una idea excelente. Sí, es mucho más fácil. Eso es rápido, rápido, rápido. Hasta aquí. Listo. Sí, sí. Definitivamente se ve mucho más seguro. Y es que el abedro, que es el bloque más resistente del juego, pero creo que también tendríamos que comenzar a cambiar el interior. O eso también las ventanas. Las ventanas es un gran punto débil, Mike. Y para poder cambiarlas yo creo que deberíamos de colocar... Oh, ya sé. Este bloque de cristal negro. Ahí está. Vamos a cambiar esto. Perfecto. Vamos allá. Oye, no, no, no. Espérate, 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 Agüita. Ese bloque no. ¿Cómo? ¿Entonces cuál bloque? Este, mira. Está más reforzado. ¿Esto es reforzado? ¿En serio? A ver, ¿qué pone? Oh, sí. Bloque negro reforzado. Vale, pues ya está. Definitivamente. Vamos a colocar estos bloques. Son mucho más bonitos y mucho más resistentes. Ahí está. ¡Qué maravilla! Pues tendremos que hacer esto con absolutamente todas las ventanas. Ay, nos va a tomar muchísimo tiempo, güey. Tranquilo, Mike. Por cámara. ¡Bum! Ya está todo completamente cambiado. Y ahora es mucho más resistente. ¡Ja, ja, huevo! Y nuestra base por el interior se ve bastante bien. Espera un momento. Raúl, ¿qué estás haciendo ahí? Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué estás haciendo, Raúl? Estoy entrenando para matar a la araña. ¿Qué? ¿Se ha montado su propio gimnasio aquí? Bueno, mira, ¿sabes qué? Creo que está bien. No te preocupes. Necesitamos que estés mamadísimo. Oye, ¿y qué podríamos cambiar adentro también? Déjame pensar. Yo creo que desde fuera será más fácil verlo. Vamos allá, Mike. Y espera un momento. ¿Qué es esto? ¿Eh, Manuel? ¡Hijo, lo que están, chicos! ¿Les gusta lo que hice? Oh, ¿y qué se supone que es esto, Manuel? No lo sé, pero me gusta lo obsidiano. Oh, Dios mío, Mike. Creo que se me está ocurriendo una idea con esto que acaba de hacer Manuel. Y es que podríamos colocar... ¡Farkour y más trampas! ¡Ay, qué tonto! ¿Cómo no se me ocurrió? Sí, podríamos hacer eso. Ah, por fin haces algo de utilidad, Manuel. ¿Qué? ¿Utilidad o qué? Ah, bueno, Manuel, da exactamente lo mismo. Igualmente bien hecho. ¿Y tú sabes que podríamos utilizar, Mike? Podría aprovechar los láseres que he conseguido antes de allí abajo y colocarlos justo por aquí. Solo que hay un pequeño problema y es que realmente no sé cómo se utilizan. Eh, ¿cómo se utiliza esto? ¿Por qué son de color blanco? Deberían de ser rojos. A ver... Eh... Sí, definitivamente creo que no se utilizan los láseres. Oye, Mike, ¿crees que podrías contratar a un experto que sepa algo de láseres? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Tú tranquilo, yo lo hago! Venga, perfecto. Y mientras Mike encuentra a un experto en láseres, creo que voy a empezar a cambiar un poco los alrededores de nuestra base. Voy a sacar todo esto de aquí, que no nos sirve para absolutamente nada. Voy a limpiar toda esta área. Eso es. Set, cero. Y esto de aquí creo que yo diría que también. Perfecto. Lo modificaremos también desde el otro lado. Desde aquí hasta el final. ¡Bum! Eso es. ¡Qué maravilla! Y ahora creo que voy a empezar a colocar algo de lava. Vamos a colocarla aproximadamente desde aquí hasta aproximadamente aquí. Set, lava. Eso es. ¡Wow! Y así queda bastante bien. Vamos a copiar esto hasta el final. Barra, barra, está 10 tal vez. No, menos. Más, que diga 20, 25. Perfecto. Y así no se va a atrever a pasar por aquí de barraña. Y nuestro objetivo principal es protegernos de él. Haremos exactamente lo mismo por aquí. Lava. ¡Bum! Esto también. Y ahora vamos a sacar todos estos bloques. Perfecto. Creo que así esta lava está bastante bien. Pero también vamos a tener que colocar por los alrededores. Lo cual puede llegar a ser un problema. Vamos allá. Creo que la lava yo creo que va a alcanzar aproximadamente hasta esta altura. Sí, puede ser. Y desde aquí más o menos va a llegar. Un poco más lejos. Vamos a ver. Incluso más lejos. Oh no, creo que me ha pasado. Eso es, aproximadamente por ahí. Luego hasta allá. Y finalmente hasta el fondo del todo. Evidentemente vamos a sacar esto porque no queremos que se queme el árbol. Luego que esto llegue hasta aquí. Y ya solamente quedaría rellenar esto con lava. Ya veréis que va a quedar perfecto. Eso sí, vamos a cambiar primeramente estos bloques. Ahí está. Comenzamos a colocar la lava. Lava por todas partes. También desde aquí hasta aquí. Y es que evidentemente los insectos, no sé si lo sabíais. Pero le tienen miedo al fuego. Y esto nos va a dar muchísima ventaja contra divaraña. ¡Perfecto! Ya estaría todo rodeado con lava. Absolutamente todo. Observen qué locura. Y de mientras Mike encuentra a un experto en láseres. Creo que voy a cambiar esto un poco de esta forma. Porque aquí en la entrada vamos a cambiarlo por otra cosa. A veces incluso hasta coloco los láseres aquí en la entrada. Para que sea mucho más difícil de entrar. Al fin y al cabo los láseres también están hechos de fuego. Peligrosamente mortales para las arañas. Espero que no nos dé ningún problema. Relleno todo eso con lava. Muy bien. Y ahora para poder cruzar desde este lado hasta ese lado. Evidentemente vamos a utilizar un material bastante resistente. Como por ejemplo estas losas de aquí que se parecen bastante a la obsidiana. De hecho son prácticamente iguales. Podríamos hacer una especie de puente. Y esto que luego quede así. Esto es perfecto para poder cruzar desde este lado a ese lado. Y ahora creo que voy a empezar a cambiar algunos bloques que están justo por aquí. Como por ejemplo estas losas de Andesita que las podría cambiar. A ver. Y la entrada creo que así quedaría perfectamente. ¡Ja, ja! Esperad un momento. Estos muros tienen que llegar hasta el final. Eso es. Pero creo que la entrada la verdad se ve bastante fea. Por lo menos la puerta de entrada. Es por eso que creo que quiero hacer una un poco más segura. Oye Raúl. ¿Qué pasa? Estaba entrenando. Ah no Raúl. Necesito tu ayuda. Necesito que construyas una puerta de seguridad justo aquí. ¿Crees que podrás conseguirlo Raúl? ¿Qué? ¿Una puerta de seguridad? Sí, exacto. Para poder entrar y salir de la forma más segura posible. Pero claro que no entrenar a añadir. Está un poco complicado. Porque hacer crecer mis músculos es mi especialidad. Pero tranquilo. Es pan comido. Hazlo lo mejor que puedas Raúl. Yo no me gustaría ver la zona de las armaduras. Oye mía, ¿qué tal vas? ¿Qué? No, la sala de armaduras ya está lista. ¿Ah, ya está terminada? ¿En serio? Dios, habéis cambiado todos estos bloques. Antes eran de madera. Increíble. Ajá. Sí, sí. Mira, mira. Acá viene lo mejor. Oh Dios mío. ¿Qué es este lugar? Es un pasadito. Pero espérate. Que viene la mejor parte. Ven, ven. Oh Dios mío. ¿Qué? ¿Aquí van a estar nuestras armaduras? Sí, exacto. Acá vamos a poner armaduras súper fuertes. ¿Sabes qué? Creo que podría quedar muy bien, Nia. Podríamos colocar fuego justo por aquí en la entrada. ¿Qué te parece? Puede ser la entrada en la zona de armaduras. Wow, se ve mucho más épico. Sí lo había pensado, pero tú me ganaste. Con ese fuego, ya Deep la araña no va a entrar. Exacto, exacto. Después de que esta base está quedando increíble. Me gustaría ver la parte de fuera. Lo que yo me pregunto es si Mike ya habrá conseguido algún experto en construcciones. Oye, Raúl, ¿me dejas salir? Sí, tranquilo. No hay problema. Solo que todavía no hay mecanismo. Ah, bueno, lo tendré que romper. Ey, ¿qué haces? Esta es mi construcción. ¿A que sí? Oh Dios. Espera un momento. ¿Qué? Oye, Agüita, mira. Te presento al señor oso, experto en construcciones seguras. Ey, esta construcción no está quedando nada mal. Ya he colocado unos cuantos pinchos y ahora voy a ir con los láseres. Oh Dios, ¿en serio? Pero vamos a necesitar colocarlos alrededor de todo nuestro banco. Ah, por eso no te preocupes. Tardaré cinco minutos. Sí, porque no tenemos mucho tiempo. Gracias, señor oso. No hay de qué. Pero Mike, mientras el señor oso está haciendo eso, creo que tal vez deberíamos de colocar, no sé, algún beacon o algo, ya que los beacon te dan poderes y efectos especiales, como super salto, super fuerza y muchas más cosas y velocidad. Oye, pero piénsalo bien. ¿No crees que eso también le ayudará a la araña a mejorar sus habilidades? Ah, la verdad no tengo absolutamente ni idea. Pero mientras nos ayuda a nosotros, creo que da absolutamente lo mismo. Tienes razón, puede ser cierto. Hay que hacerlo. Entonces, para hacer los beacons, ¿qué sería una gran idea para hacer? Voy a hacer aquí un túnel hacia abajo y voy a construir el beacon debajo de la tierra. De esta forma hacia abajo, eso es. Déjame que haga un espacio bastante grande justamente por aquí. Muy bien, perfecto. Y de hecho vamos a quitar todo esto, perfecto. Desde aquí hasta el otro lado. ¡Bum! Y tenemos un espacio bastante más grande. Vamos a sacar de hecho un poco más. Desde aquí hasta aquí abajo. ¡Bum! De nuevo. Sí, definitivamente va quedando un espacio bastante grande. Solo que al ser un beacon tiene que quedar en un lugar bastante más alto. Sacamos esto. Utilizamos el siguiente comando. Stack 4. Y yo creo que ya es suficientemente grande. Sanchamos un poco más. Y listo. Y ahora deberíamos de comenzar a hacer un beacon. Para esto vamos a utilizar bloques de hierro. Aproximadamente de esta forma. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, por 5. No, vamos a hacerlo más grande. 6 por 6. 7 por 7. Y aproximadamente el centro va a quedar justo aquí. Así que vamos a hacerlo un poquito mejor. 5 por 5. 7 por 7. Rodeamos todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esta forma. Y ahora vamos a comenzar a hacer una pirámide. Una pirámide con bloques de hierro. Que suban así hacia arriba. Ya que para los que no lo sepáis, para poder hacer un beacon. No es colocar un montón de bloques de mineral. Los puedes hacer de oro, los puedes hacer de diamante, de redstone, de muchas cosas. Pero en este caso vamos a utilizar de hierro porque creo que nos dará buena resistencia. Eso es. Aproximadamente el beacon quedaría tal que así. Luego necesitaríamos el faro. Lo colocamos arriba del todo. Si colocamos uno de hierro. Tal vez podríamos darle a quien nos dé. Y ahora aquí están los niveles. Si le damos diamante de esta forma. Aunque creo que lo voy a hacer incluso hasta más grande. Porque creo que esto no está funcionando. Voy a darle otra capa más. Vamos a hacer el beacon más poderoso de la historia. Pero chicos, tenemos que darnos prisa porque solo nos quedan unos pocos minutos para que llegue Deep la araña en su máximo nivel. Tenemos que defendernos. Sí, tú tranquilo, estamos trabajando en ello. Muy bien. Nos queda este nivel. Bien, listo. Colocamos arriba del todo. Colocamos hierro. Ahí está y le doy resistencia. ¿De qué? ¿Por qué me está rechazando esto? Perfecto. Ahora sí. Para darle un mayor aspecto de seguridad. Me gusta colocar esto de color rojo. Creo que de diamante puede quedar mucho mejor. Por eso que lo voy a dejar así en diamante. Voy a copiar todo esto para colocar un segundo beacon. Y por este otro lado lo que voy a hacer va a ser hacer otro beacon más. Eso es. Vamos a hacer un beacon doble. De esta forma. Vamos a hacer que sea completo. Eso es. Y listo. Le colocamos esto a vez en lugar de diamante. Le vamos a colocar algo de oro. Y vamos a darle huerta. Y regeneración. Y ahora tenemos regeneración doble. Copiamos esto y listo. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo van el resto de cosas. ¡Oh, Dios mío! Vale, definitivamente esto está quedando muy bien. Oye, ¿qué tal te parecen los láseres, Agüita? ¿Te gustan? Oh, sí, me están encantando. Buen trabajo, señor oso. ¡Oh, sí! Sabía que te iba a gustar, Agüita. Hemos hecho un gran trabajo. Sí, señor oso. Ha quedado perfecto. Y ahora ya puedo entrar dentro. Eh, oye, Raúl, ya puedo entrar. Espérate que le doy el botón. A ver, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, qué magia es esta! ¿Cómo lo haces? Si le doy el botón verde, se cierra. Y si le doy el botón rojo, se abre. Creo que debería ser algo al revés. ¿No crees, Mike? Tiene bastante más sentido. Ahí está. Ahora con el botón rojo se va a cerrar. Y con el botón verde se va a abrir. Y esto es perfecto para evitar que la araña pueda entrar. Porque solo se puede cerrar y abrir desde dentro. Oh, muy buena acción. Es que no sé los nombres de los colores. Pero has hecho un gran trabajo, Raúl. ¡Oh, oh, oh! ¡Y está haciendo deporte! ¿Cómo le gusta hacer flexiones? Mira, yo también sé hacer algo. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos feliz! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, qué aguita! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh, si tú me enseñas a hacer eso, yo te enseñaré a hacer flexiones! ¡Aprende, Raúl! ¡Aprende! ¡Oh, oh! Bueno, no tengo idea de cómo se hace. Ya aprenderás. La verdad es que este mecanismo me encanta. Ah, pero bueno, chicos. Yo ya me voy. Que les vaya muy bien con la araña. Ah, venga, va, vete. Muchas gracias, señor oso. Ey, pero creo que aquí tenéis a alguien. Deberíais de revisar. Un visitante. ¿Qué? ¿Cómo que un visitante? Ey, esperen un momento. Es del director. ¿Eh? ¿Qué director? Ey, hola, chicos. ¿Qué estáis haciendo con mi banco? Ah, hola, señor director del banco. Eh, pues lo estamos haciendo un poco más seguro. Eh, pero ya no es lo que era antes. Lo has cambiado todo. Ya, y es que cómo comprenderás, señor director del banco. Está viniendo una araña gigante hacia aquí. Tenemos que protegerlo. Ah, lo entiendo. Es la araña gigante que vi hace un rato. ¿Qué? ¿Que ya ha salido deep de su casa? Sí, es mucho más grande. Nosotros protegeremos tu banco, director. Ah, muchas gracias. Adiós. Yo me voy de aquí. Eh, qué tipo más raro. Literalmente hemos cambiado por completo su banco. Y ahora ya no tiene nada que ver. Tranquilo, yo voy a mejorar las trampas que dejó el señor oso. Voy a poner lava, cactus y todo. Ah, vale, perfecto. Y yo de mientras, Mike está haciendo eso. Voy a hacer un túnel que vaya hasta el fondo del todo. Para que este lugar sea más seguro, ya que esto es demasiado amplio. En este caso lo voy a hacer de concreto color amarillo. Ya te estarás preguntando el por qué. Pero primero lo vamos a terminar. Esto va a ir desde aquí hasta el fondo del todo. Eso es. Aproximadamente hasta aquí. Y esta va a ser otra área de seguridad. Por si la araña consigues entrar en algún momento. Aproximadamente hasta esta altura. Lo vamos a colocar desde aquí arriba hasta aquí abajo. Concreto de color amarillo. De hecho un poco más alto tal vez. Aproximadamente tal que así. Y ahora vamos a sacar desde aquí hasta esta esquina. Colocamos el siguiente comando, setero. Como podéis ver este lugar ya está libre. Terminamos de abrir esta zona. Perfecto. Y listo. Vamos a colocar un túnel para que no se pueda pasar por aquí. Y así esto se pueda cerrar. De momento lo vamos a dejar cerrado. Y algo que sí voy a hacer. He colocado color amarillo para que esto parezca un área de contención. Y evidentemente a quien vamos a contener va a ser a la araña. Vamos a colocar aproximadamente unos cuantos bloques de color negro. Aproximadamente hasta aquí. De esta forma. Hacemos lo mismo por este lado. Y vamos a pegarlo por aquí. Perfecto. Lo mismo por aquí. Y así constantemente hasta llegar al final. Perfecto. Ja, ja, ja. Queda increíble. Y luego una vez logre llegar al final. Vamos simplemente a hacer un pasadizo algo más pequeño. Que llegue hasta las escaleras. De esta forma tal que así. Esto lo vamos a tapar. Hay que dejar esto lo más reducido posible para que la araña no pueda pasar. Y luego vamos a hacer un camino aproximadamente que lleve hasta las escaleras. Aproximadamente por aquí. Eso es, esto tiene que conectar aquí con las escaleras. De esta forma. Muy bien. Y conecte con esta zona. Y luego se me adopta y fijamos el siguiente comando. Barra, barra, stack. Cuatro. Eso es. Y ahora taparemos todo esto. Ey, pero tienes que hacer exactamente lo mismo con mi gimnasio, güita. ¿Con tu gimnasio? Vale, está bien. Voy a hacer uno un poco más pequeño. Aproximadamente lleve desde aquí. Eso es. Que rodee esto. Y que llegue hasta aquí arriba. Ayúdame a hacer el túnel, señor Raúl. Está hecho. Tranquilo, que estoy muy fuerte. Ey, ya lo sé, Raúl. Ya sé que estás mamadísimo. Aproximadamente vamos a hacer lo mismo por aquí. Barra, barra, stack. Diez. Dieciséis. Eh, diecisiete. Perfecto. Y aquí tu gimnasio va a estar completamente protegido, Raúl. Oh, muy bien. No esperaba menos. Podría copiar esto así de esta forma. Barra, barra, stack. Quince. Eso es. Diecisiete. Veintiuno. Tal que así. Para aprovechar un poco el espacio que tenemos aquí. Y aquí otra entrada para el gimnasio de Raúl. Muy bien, Raúl. Perfecto. Oh, voy a preparar una trampa, güita. Ya lo verás. Una trampa, ¿pero de qué? Solo necesitaré esto y húnelo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a colocar? ¿Justo aquí? Oh, sí. Es exactamente lo que necesitaba. Coloqué y lo conectamos todo. Oh, Dios mío. Esto va a quedar increíble. ¿Puedo saber ya de qué va la trampa? Oh, no, no, no. Ya lo descubrirás, güita. Ah, vale. Perfecto. Entonces me voy a ir para afuera. Raúl, estate alerta. Porque quiero revisar cómo es que va a Die. El único problema es que puede llegar de aquí a poco. Cierra la puerta. Y estate atento para abrirme más tarde, ¿vale? ¡Dalo por hecho! Oh, Dios mío. Y oye, Mike. ¡Dios! ¡Has colocado un montón de trampas! ¿A vista, güita? Te dije que iban a quedar muy bien. Sí, sí, sí. Quedan bastante bien. Pero espera un momento. Ábreme, Raúl. Ey, no serás una araña, ¿verdad? No, no. Soy agüita. Mira, mira. Hace hacer el baile de agüita. ¡Wow! ¡Wow! Muy bueno. Ahí le abro. Perfecto. Y es que necesitaba ver qué es lo que estaba haciendo Mía. Al final, ¿qué armaduras ha colocado? Mía, ¿qué armaduras has colocado al final? Al final, Mía, Mía. Quiero ver tus armaduras. ¡Wow, wow, wow! ¡Dios mío! ¿Ves, agüita? La tele seleccionar las mejores armaduras. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que han quedado bastante, bastante bien. Me ha gustado. Vale, 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 vale. Pero ahora tenemos que estar atentos porque... Dip puede llegar en cualquier momento. Dip araña, mejor dicho. Vamos, venga, venga. ¡Wow, wow, wow! ¿Estás haciendo deporte, Raúl? Obviamente. Estoy mamadísimo. Oigan, pareció escuchar que Dip estaba cerca. Agüita, va a revisar. Iré a revisar, iré a revisar, Mike. Vamos, vamos, vamos. Tengo que revisar si está todo bien. Espera, espera un momento. ¿Qué es eso? Agüita, estás ahí dentro de tu casa. ¡Oh, no, no! Está tratando de revisar en mi casa. ¡Oye, Dip! Ya te dije que no me llamo Dip. Soy Dip araña. ¿O qué? Estás ahí, Agüita. Voy a comerte. ¡Oh, no, no, no! ¡Viene! ¡Está viniendo! ¡Sí, chicos! ¡A vuestras puestas! ¡A vuestras puestas! ¿Qué? ¿Ya está viniendo aquí la araña? ¡Sí, es enorme! ¡Ah, corre! Tranquilo, chicos. ¡Ahí les abro la puerta en el último segundo! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo la araña detrás! Voy a meterme por el bosque. Creo que es mucho más fácil. Agüita, te voy a comer. ¡Oh, no, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Maldición! ¡Tengo que completar el parkour! ¡Está a punto de alcanzarme! ¡Ah, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Dios mío! ¡Oh, no, 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 no! ¡Está rompiendo, está rompiendo todo, está rompiendo todo! ¿Qué? ¿Cómo que está rompiendo las protecciones? Pues sí, las está rompiendo. ¡Vamos a cuenta, rápido! ¡Ahí te abro! ¡Óbreme, óbreme! ¡Tierra la puerta! ¡Ay, esto no va a poder conmigo! ¡Oh, no, lo está rompiendo todo! ¡Rápido, chicos! ¡Pon la trampa, pon la trampa, Raúl! ¡Ahí está la trampa! ¡Oh, Dios mío! ¡Rápido, mía! ¡Ale, escondite! ¡Ah, qué miedo, corras! ¡Oh, no, mi gimnasio! ¡Tu gimnasio ahora es mío! ¡Rápido, rápido, chicos! ¡Vamos a por las armaduras! Tenemos que protegernos. Yo me voy a quedar con esta espada aquí gigante. Y me voy a quedar con esta armadura de aquí, por ejemplo. ¡Ja, ja! ¡Te quedaste con la armadura rosa! ¡Ah, pero estás mamadísima! ¡Mira esto! ¡Vamos, rápido, equiparos todos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Yo soy lo suficientemente fuerte! ¡No necesito equiparme! ¡Ay, yo voy a agarrar la mejor armadura! ¡La naranja! ¡Oh, Dios! ¡Esa armadura está bastante bien! ¡No, pero la mía está mucho mejor! ¡Eh, qué, mía! ¡La tuya es verde! ¡Así es! ¡Soy un robot! ¡Esto no me va a parar! ¡A mí me gusta el fuego! ¿Qué te gusta qué? ¡No! ¡Está entrando, está entrando, chicos! ¡Oh, maldición! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Estamos encerrados! ¿Tienes algo de comida, Raúl? ¡Oh, sí! ¡Toma huevos con bacon! ¡Es que tienen mucha proteína! ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Estamos acabados! ¡Va a entrar la araña! ¡No se preocupen, chicos! ¡Porque tengo esto de aquí! ¡Y nos salvará! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es un teletransportador! ¡Yay! ¡Oh, no pueden conmigo! ¿Qué? ¡Está rompiendo todo! ¡Vámonos! ¡Acercaros todos a mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, chicos! ¡Yo no me puedo quedar! ¡Tengo que activar la trampa! ¡No, no! ¡Tranquilos! ¡Oh, no! ¡Raúl se ha sacrificado! ¡Vámonos! ¡Trotransportaros! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Oh, no! ¡Hemos escapado! ¡Pero Raúl está adentro! ¡Oh, ahí está! ¡Activo la trampa! ¡No, no! ¡Esto no te va a servir para nada! ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Está explotando todo! ¡Ah! ¡No! ¡Se comenzó a laggear todo! ¡Este es mi sacrificio, chicos! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Se ha destruido todo! ¡Oh! ¡Por fin funciona! ¡Eh! ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Estás bien, Raúl? ¡Oh, no! ¡Raúl ha muerto! ¿Y qué habrá pasado con Deep la araña? Yo creo que ya la matamos, ¿no? Ah, yo creo que sí. Espera un momento. ¡Eh! ¡Dip! ¡Dip! ¡Está al vivo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me duele la cabeza. ¡Eh! Espera un momento. ¡Mike! ¿Has visto eso? ¡Es la araña que vimos antes, pero es más grande! ¡Oh, no! ¡Viene a picarnos a nosotros! ¡Motarla! ¡Motarla! ¡Ahora qué, maldita! ¡Oh! ¡La hemos la matado! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Casi me pica! ¡Oh, Dios mío! ¡Dip! ¡Me has vuelto a la normalidad! Eh, eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me pasó? Ah, te convertiste en una araña gigante y nos querías matar y tuvimos que asegurar el banco que ya no hay y bueno, eh... Sí, eso es todo. Ah, bueno. Quedó un buen día. No recuerdo mucho. Ah, pero lo peor es que perdimos a Raúl. ¿Quién? ¿Quién es Raúl? Ah, bueno. Un tipo muy majo. Pero con esto conseguimos salvar a Deep y salvar la ciudad. Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Aquí tendrás otros que puede que te interesen. ¡Chao!